Música Gracias bellezas por formar parte de esta familia y por preferir este canal Para las chicas que están por primera vez viendo este contenido Les comento, aquí van a encontrar ideas de looks Como combinar y complementar prendas Tendencias y moda Cómo armar tus outfits Y varias ideas más Si te gusta el video, te invito a que te suscribas Para que seas una de las primeras chicas en recibir y comentar los videos Para ello, hay un botón en la parte de abajo con el cual podrás suscribirte Y encontrarás una campanita para que recibas las notificaciones en cuanto haya un nuevo video Espero sea de tu agrado y te quedes hasta el final En fechas de verano nos podemos encontrar eventos al que tenemos que asistir en la playa O eventos en la ciudad pero de día Es por ello corazones que hoy van a gozar de unos atuendos con vestidos ideales para ambos eventos que te van a encantar Los vestidos en estampado en flores son los perfectos para este estilo de eventos También se puede hacer uso de vestidos en un solo tono en colores alegres Encontrarás alguna que otra idea con este último estilo Los vestidos largos son los que predominan en este video Que son los que nos apoyarán a tener un atuendo elegante para la ocasión Si te gustan los vestidos ajustados en corte sirena Te harán lucir una bonita figura También encontraremos vestidos con unos escotes en B y corte A Que nos harán lucir como princesas Un estilo que va muy bien para diferente tipo de cuerpo Checa las lindas aberturas que algunos tienen para lucir algo de pierna Coméntame cual de estos vestidos es tu favorito Ya sea el de flores o el de un solo tono No olvides regalarme tu like si te gusta el video Y si lo compartes en tus redes sociales y con tus amigas Me apoyarás bastante ¡Suscríbete al canal!